Chicos, el día de hoy me van a acompañar a prepararle un manguito a mi hermana porque dijo que se le haya antojado Me dijo que sacara uno del refri Yo lo único que encontré fue este manguito Me dijo que se lo preparara, entonces... Ok, vamos a empezar sumergiéndolo en esta salsa picante Si no, se va a la boca, pero... Es para ella, es para ella Así Más Mucho, 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 para que le sepa Y le vamos a poner de esta salsita Por todas partes Yo creo que con eso, ¿no? Vamos a poner de esta otra Yo creo que sí le va a gustar Le salió bien mucho Ahora esta otra Miren, miren Vean cómo se va viendo Más Y por último, salsa valentina Lo voy a echar mucho Un poquito de polvo takis Un poquito de polvo takis Así queda Así queda Miren El manguito Déjalo en polvo Déjale, hablo para que vea lo que le preparé Hermana ¿Qué? Ven, ya te preparé tu manguito ¿Sí puedo decir el repli que te dije? Pues yo saqué el mango, el único que tenías allá adentro Estaba bueno, ¿no? Sí, estaba bueno Bueno, aquí está el mango que preparé para ti Se ve bien rico Pero la neta como que no sabes prepararlo ¿Por qué? Pues lo sumergí así, lo bañé para que sepa mucho a picante Bueno Oye Me pidió Jorge que antes de que te fueras Que le agregaras, le agarraras unos papeles Que se sabe que era allá Mira Ahí en el cajón Fíjate Y son unos negros ¿Allá? Sí Ah, ok En el sobre negro Voy Búscale bien ¿Cuál? ¿El cajón de arriba o el de abajo? De arriba Pues yo no veo nada aquí Ah, ya Ya, hermana Ahí les voy a dejar la mesa por mientras Pues no me encantó ¿Qué pasó? No me gustó mucho, ¿eh? ¿Cómo que no te gustó? No No me vuelvas a hablar para que puedas hacer cosas así ¿Pero por qué no te gustó? Yo te dije que sí, ese mango sí estaba bueno No me gustó No le mordió nada